Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecerles a todos que estén conectados, que estén trabajando en este sistema que producto de la dificultad que plantea la pandemia de alguna manera encontramos como forma de seguir articulando el trabajo de comisiones y del Congreso. Quiero felicitar a cada uno de los miembros de la comisión y agradecerle al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, al licenciado Daniel Arroyo, su buena voluntad para que así como en el día de ayer el Ministro Nicolás Trota se diera un informe respecto de la situación educativa con decisiones que me parece que fueron importantes, no solamente para los diputados sino también para la opinión pública, que Daniel les pueda contar el esfuerzo en materia presupuestaria y en materia de trabajo y desarrollo de actividad que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está haciendo para refuerzo alimentario, para sostenimiento y ayuda. Nico, Carmen, perdón que te jorobes, pero la central no me contesta, me conecté todo bien. Y agradecerles a todos ustedes, salvo a quien ahí no se está pudiendo conectar, agradecerle a todos y cada uno de ustedes la enorme responsabilidad con la que están actuando en estos días. Quiero transmitirles nuevamente a todos los diputados, en nombre del Presidente de la Nación, el agradecimiento porque vemos que la gran mayoría de las fuerzas políticas sin discusión de bandería están acompañando en este momento muy particular la tarea y el trabajo que el Gobierno viene haciendo, entendiendo que no solamente la concientización alrededor del aislamiento era importante para el conjunto de la sociedad argentina, sino que el trabajo de todos unidos sin grieta para tratar de resolver los problemas que enfrenta hoy, pero que tiene por delante para enfrentar la Argentina y el mundo sin duda requieren de generosidad y de trabajo conjunto. Quiero darle obviamente la palabra al Presidente de la Comisión, a Pablo Yedli. No sin antes, Daniel, agradecerte y reconocerte porque me consta, porque hablo con intendentes, con gobernadores, con organizaciones sociales, con sectores de la Iglesia, con sectores de la Iglesia evangélica. Es el esfuerzo que estás poniendo, el enorme trabajo que vos y el equipo de desarrollo social están haciendo y no me queda más que agradecerte porque sé que cada minuto tuyo en ese esfuerzo y cada minuto de tu equipo en ese esfuerzo representa la posibilidad de que argentinos que la están pasando mal tengan una mano extendida del Estado. Así que un millón de gracias, Daniel, porque este tiempo que dedicás al Congreso es tiempo que tu equipo lo está usando para tenderle la mano a muchos argentinos que lo necesitan. Pablo, tenés la apertura de la Comisión y el trabajo por delante. Gracias, Sergio.